Ven y dime todas esas cosas Invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia Que me haga sentir bien Yo te escucharé Con todo el silencio del planeta Y miraré tus ojos Como si fueran los últimos de este país ¡Gracias por ver el video!